¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírenme, idiotas! ¡Oh! ¡Aquí voy! ¡Woo! ¡Voy a caer! ¡Oh! 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 ¡Me duele mucho! ¡Mírenme, perras! ¡Soy mejor que Lebrón y que Jordan! ¡Woo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto sí es baloncesto! ¡Claro que sí, amigo! ¡Woo! ¡Bien! ¡Oye! ¿Te gusta mi martillo? ¡Porque yo soy Thor! ¡Sí! ¡Soy un Thor! ¡Oh! ¡Mi martillo se me cayó! ¿Voy por él? ¡Muy bien! ¡Ahora sí soy Thor! ¡Oh! Creo... Creo que lo voy a lograr. ¡Vamos! ¡Soy el dios del rayo, maldita! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Soy muy fuerte! ¡Mira mis músculos! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Una mosca, austilio! ¡Por favor, quítenmela de encima! ¡Uy! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Devuélveme mi hueso! ¡No, es mío! ¡Devuélveme lo que digo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Vamos, trueno! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Hacia atrás! ¡O morirás, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Puere! ¡Oh! ¡No! ¡Disculpa! ¡Oh! ¡Estoy muy variado! ¡Oye, no! ¡Era una broma! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos, perra! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Que me sueltes, te digo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Va! ¡Oh! ¡Estoy muy variado! ¡Me duele mucho! ¡Vamos, perra! ¡Muérese! ¡Toma! ¡Uh! ¡Este! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Tengo dientes! ¡Y me veo muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Me lo vas a romper! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.